La pregunta del millón Iván es full ¿Quién quieres que sea campeón? ¿Atlas? ¿El acérrimo rival? ¿O León? ¿Un club con el que tienes historia? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos a un video más. El día de hoy juega León vs. Atlas y como pueden observar, no me encuentro en León. Inclusive si me siguen en mis redes sociales, se podrán dar cuenta que estoy en Colombia. En este momento me encuentro en Bogotá, grabando unas cosillas para ustedes que pronto van a poder estar viendo. Si tú quieres estar un poquito más en contacto y quieres saber más o menos de lo que te hablo, puedes ir a seguirme en mi Instagram. Ya lo saben, me encuentran como Iván's full, para que puedan ver pequeños adelantos de lo que ando haciendo por acá en Colombia. Y justo en este momento estoy llegando al departamento donde me estoy quedando por cuestiones de horario, no pude ver el partido, no sé cuánto quedó, no he visto nada, no he querido agarrar el celular, porque sé que va a ser un gran partido. Y en este momento quiero reaccionar al resumen junto con ustedes, porque estoy seguro que fue un muy buen partido. Así es que, vamos a darle. Ok, ya tenemos el resumen por acá. Vamos a verlo. Un partido muy, muy polémico para Iván's full, porque es el enemigo número uno de la ciudad Atlas. Y bueno, León ya saben lo que pasó. Sin resentimiento, gente, León. Ahora sí, vamos a verlo. A ver, ¿qué tal? Híjole, a ver, ya vi el resultado, evidentemente, evidentemente, porque pues bajé el resumen. A ver, ahí va la alineación, Cota, Mosquera, Ramírez, Barreiro, la pasamos muy rápida, muy rápida por acá, Vargas, el perro de Vargas, que es un arquerazo lo que sabe cada quien. Y bueno, comienza el partido, es un resumen muy rápido, dura como ocho minutos, es que vamos a estar platicando mientras mientras esto pasa. A ver, tiro centro, nada, nada. Nada, hijo, en este resumen que estoy viendo, como que le borran el marcador. El tiempo. Pero me ha llegado de Atlas, eh. Uy, uy, eso, eso, eso tuvo que ser roja, ¿no? ¿Eso tuvo que ser roja? Pfff, ¡ojo! Ah, no, no, bueno, sí, 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 con el, con, con el pie izquierdo, creo que, creo que ahí era tarjeta, no sé si. Híjole, qué, qué golazo de Atlas. A ver, seamos muy sinceros. Atlas está jugando... Pfff, qué bien le pegó, qué bien le pegó. Atlas está jugando bien, no sé si, no sé si merece estar en una... qué gola con ese saque de banda. A ver, están diciendo en, en, en el audio que, que viene de un saque de banda. Bueno, a ver, fue gol, fue gol. Uy, mano ahí. Sí, claro, mano. Eh, decían que el saque no era, no era legal. La verdad es que, no, no, no sabré decir ahí qué onda con... ¡Holo, bestia! ¡Qué golazo de León! ¡Qué golazo de León! Oigan, ustedes, ¿quién creen que sea campeón? León, qué perro golazo, qué perro golazo. León o Atlas, en este momento en los comentarios pónganme así, yo... No, que es que, qué golazo, güey. Puta. Pongan en los comentarios quién va a ser el campeón. No, 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 no. Es un perro golazo, eh. Es un perro golazo eso. Oigan, les decía... Iván 1-1. Atlas está jugando bien, pero no sé si para estar en la final, porque los últimos dos partidos que jugó... O sea, contra Monterrey y contra Pumas, no ganó. Atlas no ganó. Atlas empató. Entonces ahí, ojo ahí, ojo ahí, eh. A ver, no quiero que gane... Ay, es que tú eres chival, man. No, no, no. Objetivamente no ganó. Flojón. 1-1. Está mi Quique Santander, eh. Mi Quique Santander. Mi Cota. Ahí viene el tesillo, le tira. Uf. Cerca. Cerca. Tres contra dos. Tres contra dos. Ahí va el segundo gol. No. No, güey. No, no, no. Uf. A ver. Y viene la fiera. No, no llegó. Este resumen está bien movido, eh. Uf. Hola, hombre. Travesaño. Uf. No, ahí estaba el 2-1, eh. Uf. No, 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 no. Qué perro golazo de Atlas. No, no, no. Es que... La están revisando. Dicen la transmisión que la están revisando. No sé qué revisaron. Así como que revisamos que sí es un perro golazo. Sí, sí, sí lo es. Esa dupla Quiñones-Furch. Creo que está ilusionando mucho a los atlistas, eh. En ese momento Atlas 2-1. No, la afición de Atlas. A ver, digo, quitando los colores, es el acérrimo rival, pero creo que la afición de Atlas está como nunca había estado. O sea, con esa ilusión. ¡Uf! No, bueno. Error. Error del... Otra vez. Contra Pumas tuvo un error similar, eh. No, no, no puedes hacer eso, güey. No puedo creerlo, güey. No puedo creer el error que cometiste. No puedo creerlo. Mira a los morros de León. Saludos a la gente de León. A la gente chida de León. Porque no toda la gente de León es chida, eh. Eso sí lo tengo que decir. Hay veces que sí se portan muy mal y eso hay que decir. Pero no todos. No generalicen. ¿Penal? ¡Sí! No lo sé, no lo sé. Creo que no es penal, eh. ¡No, güey! No es penal. No es penal, no. ¡Uf! Y casi lo para. No sé si sea penal. No, qué polémico estuvo este partido. Tengo que ver un resumen más a detalle. No, man. Casi lo para este güey. Minuto 85, 3, 2. No, bueno. Este partido estuvo muy bueno, en verdad. Dos golecitos de Mena. No, qué fierrazo, mi tío. Pues bueno, este resumen estuvo muy rápido. Pero por lo poco que alcancé a ver, va a ser muy polémico este partido. La pregunta del millón, Iván Ful, ¿quién quieres que sea campeón? ¿Atlas, el acérrimo rival? ¿O León, un club con el que tienes historia? La realidad es que sea campeón el que juegue mejor. Creo que el fútbol, lo más bonito que nos puede dar a nosotros los aficionados es una alegría. Si es campeón León, le va a dar una alegría más a la afición de León, que es un equipo ganador, que los últimos años ha estado siempre ahí. Y si llega a ser Atlas, híjole, va a ser difícil, porque soy chiva y lo que menos quiero es que gane el Atlas. Pero su afición, quitando la institución y quitando los colores y eso, la afición de Atlas, creo que lo va a disfrutar mucho. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Fue muy rápido, quería verlos, quería saludarlos. No olviden de ir a mi Instagram. Quiero estar por allá platicando con todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Déjenme en los comentarios quién va a ser campeón y sobre todo si quieren que reaccionemos a la final, a la gran final. León lo va ganando 3-2. Y bueno, el fútbol da revanchas. Gente de Atlas, el próximo domingo en su cancha van a tener la oportunidad de levantar su segundo título. O, gente de León, nuevamente van a poder ser campeones de liga. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse al canal, seguirme en todas las redes sociales y dejarme un like y un comentario. Por acá, yo me voy a decir antes, recordarles que esta vida con la sonrisa es muchísimo más sabrosa. Nos vemos pronto y estén atentos a lo que estoy haciendo para todos ustedes.